Aprovecho el limonvip.com para mandarles saludos a mis familiares que están en Nueva York y que vean la linda promoción del limón, el licenciado del señor Pepín, Edward. Aprovecho el limonvip.com para enviarles saludos a Minosca Morán y Maciel Polanco en los Estados Unidos. Bye. Aprovecho el limonvip.com para enviarles saludos a mis familiares en los Estados Unidos a ver que hay chulos y a Carlos, que lo quiero mucho, bye. Aprovecho el limonvip.com para enviarles saludos a mis primos Juan Carlos, mi prima Nancy y Cater, el limonvip. Aprovecho el limonvip.com para mandarles saludos a mis familiares Montro, Rona, Yuriza, Yaneliza, los quiero mucho, bye. Aprovecho el limonvip.com para enviarles saludos a mis dos abuelas que las quiero mucho, a Maribel, a Lore, a Quiles, a los doctores en España, muchas gracias.